¿Cómo has podido trabajar? Sí, básicamente. Lo que hace Monika está destrozando la realidad. ¿Es que no has visto las tormentas de taquiones apocalípticas? Sí, esa parte complica las cosas. ¿Tú crees? Así que es una misión de rescate. ¿Las grandes mentes piensan igual? Te odio. Ojo, 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 ojo. Uf, vale. Tío, esa torreta, esa torreta. Hay que hacerla desaparecer ya. Y hay otra, hay otra en otro lado. Vale, fuera. Vale, vamos. Uf. Hay que ir, hay que ir haciéndole daño al robo guerrero este. Los conductores. Estos están eliminados. El proyecto Omega será la causa de las tormentas de taquiones. Ima ha usado los viajes en el tiempo para acelerar el proceso. Es un arma lo bastante fuerte como para detener el apocalipsis. O al menos se supone que es para eso. Vamos, 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 vamos. Vale. Le hemos quitado bastante, ¿eh? Vale, primero hay que eliminarle las torres, tío. A ver si deja de moverse así. Pero bien, tío, es que se mueve una barbaridad. Vale. Me como unas torretas arriba. No sé si podré subirme. A ver, sube. Sí. Me dispara, tío. ¿Quién me ataca? ¿Pero quién me ataca? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Pero quién me ataca ahí? No lo sé, no lo sé. Quítale esto. A ver, ese también ha ido fuera. Voy a recuperarme aquí un poquito de salud, que salía. Tiene un cofre. No es el momento, no es el momento. Vale, me metí, me metí, me metí. Vale. Actualizaciones sobre handpin coleccionables. Ándale. Bueno. Lo que menos esperaba encontrar ahora, aunque las canales. ¿Hay otra torreta allí? ¿Qué pasa? Que eso solo dispara cuando estoy yo aquí abajo. Porque cuando estaba arriba he subido yo y no me he dejado de disparar ahí ni de atacar a nada. Hay muchas palabras que no entendí, pero si estás en lo cierto. ¿Y cuándo no lo estoy? Tenemos que destruir el puente. Menos mal que entras en razón. Aunque yo no vuelva de esta. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, ya veremos si vuelves a lo de esta. Crack me. Hostia, atacada ahí, atacada ahí. Vamos. Vienen más explosiones. Me voy a ocultar aquí detrás. Retírame ahora todo lo que te dé la gana. Crack. Vale, supongo que ahora he sacado más torretas, ¿no? Eso, eso, eso. Vale, voy a intentar... Ir arriba. Vale, fuera de las torretas, fuera de las torretas. Nada, me he tirado de arriba, me he tirado de arriba. Ojo. Pero poco a poco. Poco a poco. Torretas fuera, vale. Cuando torretas fuera tampoco soluciona mucho. Soluciona el rayo de las torretas, pero no soluciona... Esas minas que tira. O sea, granadas, esas bombas que tira. Hostias. Me he metido de frente, ¿eh? Uff. A ver. Vamos a activar la ultia. Voy a activar la ultia, a ver si con esto puedo quitar de en medio todo eso. Tío, empieza a moverse aquí. Para cubrirse. Qué maravillosos compañeros, ¿qué están haciendo, tío? Así como en pregunta. No tengo la duda. No nos queda muy claro lo que están haciendo. No hay que darle aquí, tío. Venga, vamos, vamos, vamos. Vale, al otro lado supongo que habrá que darle al mismo sitio. Sí. Vamos. Cuidado. Eso es una torreta. Sí, eso es una torreta. Ahora por lo menos parece que no me está atacando a mí. Espero no haber dicho eso muy alto, que no me merece que me ataque ahora. Vale, ahí. Ahí he pillado el punto, ahí he pillado el punto. Está la torreta ahí, fuera. Está casi, está casi listo, ¿eh? Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. ¿Eso cae? Vale. Me queda el de la parte de adelante. Me queda uno en la parte de adelante. Supongo que algo más le quedará. Este, este. Bueno, la parte de adelante nada. Esta es la parte de atrás. Vale. Ojo. Entonces sigues adelante con esto. ¿A meternos en la cara o qué? Tenemos que destruir el puente de Mónica desde ambos lados. Atrapar su arma en una línea temporal antes de que haga más daño. No, no, no. No, no. No, no. Vamos, 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 vamos. Uf. Poder, lo que ha costado. Ha costado que muera una vez incluso, que pierda las tres vidas que tengo. Kate, lo siento, tengo que ir. Más te vale que vuelvas. Lo intentaré, pero si no... No, no hay discusión posible. Así que vuelve al convoy antes de que Mónica note que te has ido. Vamos al puente. ¿Jarvis? Ah, vale. Es que supuestamente solo ha venido... Supuestamente solo ha venido Kate. Supuestamente. Verdad, experiencia. Experiencia para nada, porque Kate está ya al máximo. Ojo. No, no, creo que no. Pero ¿y aquí qué hacemos? Pues no sé, no sé qué hacemos. ¿Puedo hacer algo? Actualidad. Pero ¿cómo que la actualidad? Hostias. Tío, es que miran la vida que han quitado de un golpe a un enemigo de mierda. Nosotros solo tenemos que mantener el puente abierto el tiempo suficiente para que él pueda volver y luego lo volamos en pedazos. ¿Están preparados? ¿Vais a acabar con todo? Me invito. Hay que moverse. Ya. Vale, hay que derrotar a la fuerza de seguridad, dime. Pues vamos. Vamos, vamos, vamos con el robot de error y con el exo que hay allí. A ver si me chaco una venita. Hostias. Me ha caído el auricular. Saca, saca, saca el... Saca el arco, saca el arco. Vale, Alex, que también se lleve aquí sus golpecitos. Vamos, vamos, vamos. Aprovecha los últimos segundos. Vale, el robot de error está casi, casi caído. Le voy a meter aquí una explosión. Le voy a saber llevar aquí el derribo. Y te vas a ir a tu casa. Vale. Vale, pues ahí está el robot de error a su casa. Y este que está aquí que ha ido, Thor. Me levanta. ¿Qué hay aquí? Es un pacificador. ¿Tú qué haces aquí? ¿Dos, dos, dos? Kate, Kate. Kate, Kate, te has rayado. Kate se ha rayado un poco. Quería meterle al pacificador. Vale. Aquí está el señor. Uf, ojo, 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 ojo. Empezamos aquí con las explosiones. Empezamos aquí a acumular explosiones. Y ahí es cuando se nos lea. Ahí es cuando se nos lea. Me encantaría saber quién es el que lo deja así suspendido en el aire. Porque no lo sé. No sé quién tiene esa habilidad. Vale. Desactiva los módulos de seguridad. Venga. Vamos. Vale. Sí. La verdad que sí. Hablar es fácil. Uy, el ascensor, chicos. El mítico. Nos van a estar esperando 472 enemigos abajo. 472 enemigos, eh. Ni uno más, ni uno menos. Van a estar esperando abajo. Se que no quieres oír esto, pero si Klink no consigue llegar a tiempo... Destruimos el puente. Lo sé. Lo siento, Kate. No llegaremos a eso. Vale. Pero si ocurre... Puedo hacerlo. Si ocurre, Klink quedará... Quedará ahí atrapado. Por eso creo que en la siguiente expansión, la de Klink, hay que viajar al futuro o algo. Creo que hay algo relacionado con el futuro en la siguiente de Klink. Por eso igual... Klink me ha quedado atrapado, tiene toda la pinta. Bueno, acabemos de una vez con esta máquina de vómitos. Danos el control. Una vez abierto, spawn las células de energía mientras dejamos pasar aquí. Tendrán que aproximarse al puente temporal para que pueda iniciar un pirateo de proximidad. Yardy se encargará de la seguridad mientras yo abro el puente. Vale. Vamos a hacerlo. Oh, como las cámaras, tío. Dos, cinco, uno, cuatro. Bueno, y aquí mis amigos los adaptoides. Dos, 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 dos. 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 Tío, sí. Esquivado, no me jodas. Cinco. No, no está activo. No, no está activo. Cinco. No, fuera, 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 fuera. Rápido, rápido, rápido. Que no les da el tiempo de golpearme. Pues sí, pues sí les da el tiempo de golpearme, tío. Porque el adapto ese... No sé si es el adapto este cual es, tío. No sé, el adaptoide este... El adaptoide este está rotísimo. Está rotísimo, tío. Mira que estaba esquivando, eh. Mira que estaba esquivando, tío. El cuatro. El cuatro es el que está... Es el que está al frente. Tío, es que está rotísimo. Está rotísimo, tío. Pero, tío, pero si estoy esquivando. Recupera, recupera la salud, por favor. Recupera la salud, tío. Es que esto, de verdad, es injustísimo. Tío, es la última vez que juego con la misma potencia que yo tengo, tío. La última vez. La última vez, en serio. La próxima juego más fácil. No por nada, tío. Sí, porque me parece más justo, tío. Me parece más justo. Me ha matado la torreta, tío. Me ha matado la torreta. Estaba a mitad de vida. Me ha dado dos golpes en la torreta y me ha matado. Y además estaba intentando sprintar y no me dejaba sprintar. Me manda huevos, eh. Otra, eh. Otra ronda. Bueno, tengo que ser un problema, eh. Sí, sí, lo que tú digas, Mónica. Lo que tú digas. Queda otra y a mí solo me queda una vida. Tiene mala pinta, eh. Tiene mala pinta. No os voy a enganchar. No sé si voy a poder aguantar, eh. Lo voy a intentar, lo voy a intentar, pero va a estar difícil para aguantar todo. Con una sola vida. Tengo el señuelo, tengo las flechas de curvatura para pirarme. No es fácil, eh. Sí, sí, ya, ya. Contro del puente. Tío, es que mirad lo que me he quitado. Mirad lo que me he quitado, tío. He tirado un señuelo, he tirado un señuelo. Lo cumplimos casi, lo cumplimos casi, eh. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Vale, 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 vale. Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí, ¿no? Uf. Bueno, no sé si lo tenemos, eh. Sí, 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 sí. Lleva la última. Vale. Ahora, cuidado, porque ahora se han activado ya las torretas. Se complica un poquito esto. Torretas que, por cierto, no se pueden romper cuando están desactivadas. Cosa que no tiene ningún sentido. Pero después coge que se activan. Es que no tiene ningún sentido eso tampoco, eh. Tío, es que si a mí me dejan romper las torretas mientras están desactivadas, pues oye, pues es un problema que me quito para después, eh. Y si lo piensas con lógica, no, no tiene ningún sentido que no te dejan romperlas. Pero bueno, vamos con el dos. Queda uno solo. Y aguantar el último tirón. Lo que pasa que, uf, de habilidades voy mal, eh. Bueno, de habilidades y de salud. A ver si cogemos un poquito ahora rápido. A ver. Por aquí hay paquetes de regeneración. Pero la más dura ha sido la primera, eh. Con los adaptoides adeptos. Son los más difíciles, eh. Yo diría que son los... De los enemigos más duros del fuego. Sin duda. No, no, no. Un hacker, no. Empieza aquí a dispararme, empieza aquí a dispararme. De todas partes. Todos los enemigos de la historia, de la humanidad. Este tío. Que te quieren morir. Que no le hemos quitado nada de vida. Vale, derribo. Derribo y fuera, eh. Derribo y fuera. ¿Pasa que va, hackers? Ah, no, no. Vale. Vale, vale, vale. Empieza a avanzar esto. Empieza a avanzar esto. Voy a coger regeneración y esto. Vale. Vale, vale, vale. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos. Que se maten ahí, que se maten ahí. Y a mí que me dejen tranquilo descansar aquí. Es paz. Y que no me maten, que me queda solo una vida. ¿Qué dices? Hostias, tío. Parece Iron Man, tío. Parece Iron Man, pero va con el escudo del Capitán América y con el martillo de Thor. El superadaptoide. Bueno, el superadaptoide, no sé qué decir de este tío. Te voy a explotar un poco así en la cara, ¿vale? Tengo por aquí un señalado. Hostias, es una fusión de... De Iron Man, Thor y el Capitán América. Es un Mjolnir eso. El Mjolnir, el escudo de Vibranium. Y la apariencia y... Bueno, la apariencia y la funcionalidad también de Iron Man. Que por cierto, son justo los tres acompañantes que llevo para la misión. Mira, lo bueno es que solo es este enemigo, ¿vale? Hostias. Ah, no, no, no. Que no, no, que no, que no solo es este enemigo. Que no solo es este enemigo, eh. Uy, se ha pisado un poco de hull, ¿no? Se ha pisado un poquito de hull. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Venga! ¡Fiesta! Tío, en serio. En serio. En serio. Pero, tío, si es que son muertes... Son muertes de... De claro. Es que, al final, te maté de dos golpes. Es que te maté de dos golpes. Es que me ha matado de dos golpes seguidos. Es que parecía que estaba controlado, que le quedaba poca vida. Y de repente me tira dos veces el rayo y me da las dos veces... Pues ya está, muerto. Adiós. Da igual que hayas esquivado 20 veces el rayo, que si te da dos veces, está muerto. Está muerto. Mira, ahí viene, ahí viene. ¿No podemos hablarlo? No hay nada de obviadenta para saber que todas las armas se queden detentas. Personal mod del show de detectable. El final tiene un miramiento. Sacaré los Avengers de la cámara ahora mismo. ¿Jervis? Han hecho saltar... Y es que el rayo incluso te renta que te pilla cerca, tío. Porque si te pilla cerca, lo esquivas bien. Otra vez se me ha ido... Mira, voy a jugar lo que queda sin audio o en total. Tampoco es... Tampoco es necesario jugar con audio, pero no lo que queda. Que cargue los auriculares y ya... Vale. Puff. Llevo el rayo. ¡No, no esquivo el rayo! ¡No esquivo el rayo! ¡No esquivo el rayo! ¡No esquivo el rayo! ¿Por qué? ¿Por qué no esquivo el rayo? No lo entiendo. Sí, no lo entiendo. No es el rayo. ¡No esquivo el rayo! ¡No! ¡No esquivo el rayo! para no perder ya la primera vida escudito, tío, el escudito el peor es el rayo, el peor es el rayo esperate que vienen ahora los adoptoides normales también a atacar y a molestar no he cogido un terro, no he recuperado un terro no he recuperado un terro, no he recuperado un terro necesito otro paquete, otro paquete necesito ¿qué me ha dado? no sé con qué me ha dado sigo vivo, no sé cómo pero sigo vivo coge aquí esto coge el lendo río, coge el lendo río a ese voy a transportarme a él de generación de generación por favor de generación y el escudo que me lo ha tirado y como no estaba mirándole, como no estaba mirándole pues no he visto que estaba tirando el escudo por favor por favor ¿qué me está atacando? ¿qué me está atacando? la adaptoride normal con el rayito, tío, con el rayito, me ha dado con el rayito me ha dado con el rayito de mierda me ha dado con el rayito de mierda la energía cuántica la sobremarcha cuántica la ulti uff uff nada, uff nada, uff nada me lo he comido, me he comido el miolnir me he comido el miolnir uff nada, me he comido el miolnir me he comido el miolnir me he comido el miolnir viste que está haciendo la adaptoride este vamos, vamos vámonos porque además es que te mata te levantas y no te levantas entero de vida uff venga ya tío estoy corriendo y me lo tira en carrera y me lo tira en carrera prediciendo ¿dónde iba a ir? ¿ha predicho? ¿dónde iba a ir? es aquí el superadaptoide adivinado superadaptoide adivinado bueno chicos, no me lo voy a pasar en esta tampoco no me lo voy a pasar en esta tampoco porque lo poco que me tira el rayo estoy muerto me tira el rayo es que es así de simple me tira el rayo, estoy muerto por favor por favor regeneración tío necesito regeneración para seguir con vida aquí mirad me la tengo que jugar por favor porque he tirado ahí el escudo hay otro paquete de regeneración que estoy viendo por allí voy a golpear por aquí un poquito lo que pasa es que voy a ir a semiolnir ¿dónde te vas? ¿dónde te vas? pues si me pongo por la falda no se entera pues si se entera pues si se entera ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? se está poniendo encima de mía pues si se entera pues si se entera pues si se entera por favor que no me mate por favor que no me mate déjame coger esto necesito más más regeneración me vienen los cohetes los cohetes son fuertes de esquivar está casi muerto no sé qué hacer me alejo me quedo está atacando a todos se mata por favor matadlo matadlo por favor por favor por favor por favor lo han matado lo han matado chicos 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 ha muerto que es eso? vamos 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 hey no queda tiempo no detenerlo Clint no 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 pierda el portal no 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 ni no sí no no Uff, esos son unos centinelas Kree Pues hemos rescatado Kling, hemos destruido el puente temporal Gracias por esperarme Gracias por volver Madre mía Mejor me lo cuentas en el Quimera Es que, no sé vosotros, pero yo necesito un buen café antes de ponerme a hablar de viajes en el tiempo Vale, sí, sí, en el Quimera, sí Tranquilamente en el Quimera, sin superadaptoides, por favor Madre mía, el superadaptoide, madre mía Por favor, el superadaptoide, lo que me ha dado Uff, qué paliza, tío Os digo yo que esto me ha costado tanto también, yo creo, en parte, en mucha parte Porque lo estoy jugando solo Esto online no cuesta tanto No cuesta tanto, os lo digo, porque yo he estado jugando online al juego Y cuando estás jugando con gente que sabe jugar Y que tiene sus héroes también con buenas potencias y tal Eso es mucho más fácil Es mucho más fácil Pero aquí lo he jugado yo, con la máquina Y con los de la máquina, tío, me ha costado la vida Es que me ha costado la vida Me ha costado la vida, chaval Pero es lo que digo, esto online es otra cosa Yo soy orgullosa de ti No digas eso En serio A ver, yo también tengo mérito, pero Estás en tu elemento Siempre fuiste digna de ser Avenger Sí, antes No estaba segura Pero aún después de lo que hemos pasado Y de los errores Esta es la loca familia por la que quiero luchar ¿Eso es que te quedas? Sí, eso es que me quedo ¿Vale? Y lo siento, pero tu cuarto es mío No me importa dormir en el sofá A no ser que sea ese ¿Ese es el sofá? Bienvenido a la lucha, amigo Me alegra que vuelvas Sí Podría decirte lo mismo a ti Aún no me creo que estés vivo Eres duro de roer Me alegra que vuelvas Así ya no nos preguntarán Dónde está Ojo de Alcón Lo que Tony quiere decir Te hemos echado de menos Curse, pero cierto Gracias, chicos ¿Os habéis ocupado de todo en mi ausencia? Pues claro Pero háblanos del futuro, Barton ¿Qué peligros nos esperan? Bueno, es mucho que asimilar Tened paciencia conmigo ¿Verdad? El robot contra el que luchamos en San Francisco El que controlaba a Modok Es extraterrestre En el futuro nos atacarán los Kree Una raza guerrera Una invasión que acabará con el mundo que conocemos Mónica, la Mónica del futuro Está trabajando con Nick Furia Para salvar la Tierra Construye una especie de arma En el futuro se quedó sin tiempo Así que intentó Traerla al pasado para terminarla Lo cual explica todos esos problemas Contaciones ¿Cuándo tendrá lugar la invasión Kree? Ni idea No sé cuándo van a venir Ni por qué Pero estamos indefensos a menos que hagamos algo Furia Convenció a Mónica de que me enviara al futuro para ayudarlo Pero cuando llegué allí Bueno Me dijo que perdíamos la guerra Dijo que tenía que volver y avisaros Mira, debemos comenzar a prepararnos ya Y lo haremos ¿Por dónde empezamos? Nos pondremos a ello Sí, bien Pues podemos No sé Esto Oh, no Clint Clint Bruce Llamad al médico Rápido Vamos Despierta No te duermas, Clint Mírame, Barton Clint Continuará Porque la historia A por Ima La historia de Kate Y de Ojo de Halcón en general Porque también Incluye a Clint Pues acaba aquí Vale Pues Clint nos avisa De lo que va a venir en el futuro Esa invasión Kree Y de que tenemos que prepararnos Y eso es lo que Vemos que evidentemente Hace la conexión Con la siguiente historia Que es Esa de Clint Barton Y de Bueno, pues Futuro de ¿Cómo se llama? Ojo de Halcón Futuro Imperfecto A ver Vamos a verlo aquí En las noticias Tiene que aparecer, ¿no? Pues Pues no aparece ya en las noticias Porque lleva ya tiempo Bueno, pero sí Básicamente Básicamente es eso Básicamente tenemos a A Clint Con su nueva historia Del futuro Imperfecto Y tenemos a ese nuevo personaje Jugable Que es Clint Barton El otro Ojo de Halcón Así que nada Con eso continuaremos Pues próximamente Próximamente La verdad Me he pasado esto En tres horas y media Teniendo en cuenta Que he muerto varias veces Más o menos Unas tres horitas Es lo que dura Esta expansión De Kate Viso También evidentemente Con esa inclusión Del personaje Y bueno Pues a partir de ahora Pues potenciaré a Clint Jugaré con Clint ¿Vale? Lo dominaré un poquito Digamos Y jugaremos Esa tercera historia La cuarta En principio será De Black Panther También la tendremos por aquí Así que nada chicos Gracias por acompañarme En esta Este cortito DLC Tendremos el de Clint también Supongo que seguido de este Y nos vemos Nos vemos Nos vemos En la próxima Adiós Chau Chau